sí hola les quiero informar que mi hermana tendrá la 4 y las 6 los episodios en la descripción estará el nombre de mi canal si no lo pueden entonces encuentren mi canal vayan a mi canal y lo que va lo que van a encontrar es una carpeta que mi hermana y yo hemos subido vídeos o sea que le voy a permitir que a mi hermana le agreguen vídeos a mi archivo y eso por eso es que le estoy diciendo esta información ahora que tendré una carpeta así que esta información les doy un abrazo por la cuarentena obvio pero mi hermana también me apoyan a mi hermana porque ella tiene pocos suscriptores y yo voy le ganando al canal de mi hermana voy a revisar los suscriptores que ahora tiene mi hermana obvio tiene como muy poquito muy muy poquito así que les pido que se suscriban al canal de mi hermana y nos vemos hasta la próxima chao